porque a New York le tenemos que preguntar de todo, hermanos. ¿Y por qué se le pregunta acerca de la boda de Nodal y Ángela? Ella primero sale... Es la nueva Carmelita Salinas. Sí y no, porque te voy a decir, en su momento, cuando esta New York estaba con Bobby Larios, pues fue una relación de escándalo, de pasión, que llamó la atención y que fueron muy acribillados. Lo mismo con Ángela y con Nodal, ahora 2024. Por eso ella dice, fan de su relación, los quiere, admira la relación. Hay fan de su relación así de plano. Así, hermana, y también después de que Bobby Larios dijera que ella era la mejor aventurera de toda la historia, ella le responde a Bobby, a ver qué dice. Sí. Ante la ola de opiniones que ha generado el romance de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, que repentinamente se formalizó con su boda, New York a Marcos deja saber que no a todos sorprendió el enlace, pues ella incluso se ve reflejada en los cantantes. Claro, yo opino de todo, tengo criterio. Qué bueno que se casaron. Yo también me he casado así, rápida y locamente, y he sido muy feliz también cuando lo he hecho. Y también he sido, he estado en el ojo del huracán y he sido la nota, ahora les toca a ellos. Se ven hermosos, están jóvenes. Qué bueno que disfruten ellos del romance, de la boda. Y nosotros disfrutamos del escándalo. Amor, las mías también fueron en serio, con registro civil y todo, y hasta con iglesia. O sea, las mías fueron en serio, nomás que ya yo de adelantadito pagué el divorcio para que no hubiera pe... Yo fui un paso adelante. Es que yo como nací con sabiduría, lo venía, lo veía venir. Digo, esto en cualquier momento se va a la... Así que de una vez el divorcio. Toma. Uno de sus romances, quizá el más polémico, fue el que sostuvo con Bobilarios, con quien también terminó más que peleada. Sin embargo, al paso del tiempo, Newrka reacciona a los comentarios de Bobby, cuando dijo que ella había sido la mejor aventurera en la historia del musical. Claro, por supuesto que sí. Es la primera vez en muchísimos años que habla bien de mí. Claro que me tiene que... que importar. Y podría decir que entre Juan y Newrka, prefiero defender a Newrka y esta polémica. Ahorita es Newrka contra Juan. O Juan contra Newrka. Obviamente él me va a elegir a mí porque alucina a Juan. Pero eso no demerita que por primera vez habla bien de mí. De la persona que lo puso en la fase de la existencia en esta farándula. Primero. Y segundo, que hable bien de las damas en representación de la esposa que tiene. Porque si seguía hablando mal de mí, parecería que su último suspiro iba a ser mencionando mi nombre. Pero, Bobilarios, te lo agradezco infinitamente porque además no se puede defender lo indefendible y te ibas a ver muy como el otro, defendiendo un esto. Entonces, gracias por eso, porque defiendes lo que evidentemente es lo razonable, lo congruente. Y te mando un besito de respeto a ti y a tu esposa, mi amor. Tiempo al tiempo, ¿no? Ya, o sea, Bobilarios reconociendo a Newrka. No veo que fuera de otra manera. Pero pues tenía que pasar mucho tiempo. Se llama querer figurar. ¿Cómo es? Se llama querer estar otra vez en el momento. Me preguntaron. Porque ya nadie habla de Bobi. O sea, Bobi se fue a Miami. En Miami, ¿no? Sí, pero de mí no le interesa. Pero en Miami tampoco es que hablen de él, ¿eh? O sea, ya él pasó sin pena ni gloria. Él está casado, él está trabajando en otra cosa, tengo entendido. ¿Cómo en qué? Esporádicamente ha estado en obras de teatro. Hasta donde yo me quedé. Pero tiene otros ingresos. No sé cuáles. Pues ojalá, porque... Que ahorita que platicaban, y justamente lo decíamos nosotros, ¿no? Cuando se dio este escándalo de Ángela y Cristian Odal, decíamos, lo comparamos como cuando ese día de los inocentes, Newrka salió a dar a conocer su relación con Bobilarios. Pero sí creo que hay una gran abismal diferencia entre la boda de Newrka con Bobilarios y la boda de Ángela con Odal. Porque nosotros, que estábamos como prensa, estuvimos ahí, fue el llamado Newrcaso, cuando hubo un golpe de Estado, se tumbaron las rejas de ese lugar donde se realizaba la boda de Newrka. Porque era una boda que se había vendido a una revista cuando todo se había cubierto por parte de los medios y no querían permitir que... Ah, esto ya no lo quieres compartir. Y gritaba Newrcaso. Y todo mundo, los de la prensa, abrimos, entramos y rumpimos en la boda. Sin embargo, la boda de Cristian y de Ángela pues fue en todo lo privado y en toda paz. Y con todo respeto, vamos siendo cada chavo en su mecate. O sea, Newrka sí es la mujer escándalo y Bob y su pareja. Acá son dos estrellas. O sea, es una enorme diferencia. Una enorme, gigante. O sea, es abismal la distancia entre Newrka y Moby y de éxito y de lana y de todo. Y de penetración internacional y de todo. Oigan. ¡Ay, qué bueno! O sea, hablando de la carrera. Ay, no, bueno. ¡Y de Newrka! Oigan.